hola que tal mi nombre es bryan acabo de empezar una carrera como youtuber recientemente en internet prácticamente no se me conoce pueden decirme chaval para mí hablar de drastogos es fascinante debido a ciertas circunstancias dadas en mi país no escuchar las de juego hasta 2016 por suerte en ese año poseía una play 3 solo tuve que correr unos meses para comprármelo más o menos a finales de año ya tenía el juego en mis manos tras aguantar más o menos la medida de lo posible no hacerme ningún spoiler llegó el momento de probar the last of us por primera vez tras probar el prólogo y ver que el personaje principal moría después de 35 minutos de gameplay me di cuenta que tenía entre manos la obra de arte que jamás tenía el placer de completar después de dicho prólogo sabía que lo que me conté sería no sería para nada no hay nada desagradable seguí jugando horas seguidas si no sabría decirte cuántas exactamente si hay algo que no cambia a pesar de las horas echadas entre las topos es el temor el pavor que provoca en mis huesos el sonido de los crickets The last of us dejó plasmada varias escenas en la mente de todos los jugadores que lo probaron en mi caso en específico fue fueron muchas pero una de las que más me me tocó de cerca fue el momento en el que yo cae sobre una viga de metal que lo atraviesa ella se queda para ayudarlo y matar por él nuevamente nunca lo deja atrás a pesar de que es una niña de 14 años ella se demuestra fuerte y lo ayuda a salir de ahí luego de esta escena te ponen el pellejo de Ellie en un mundo apocalíptico donde hay zombies y donde hay una pandilla que está buscándolos para matarlos a ellos dos te ponen en la piel de una niña cuando te ves en su piel y vas a los primeros enemigos dice aquí se tendrá que acabar el juego tienen que cogerle algo porque es imposible que Ellie pueda con 7, 8 hombres que de avanzada fuertes, robustos y ella con simplemente 14 años pueda con ella tu mente dice Joel está muerto y Ellie no va a ninguna parte en ese momento el Naughty Dog te enseña que Ellie nunca fue una carga para Joel al contrario Ellie siempre estuvo aprendiendo de él y enseñándole al mismo tiempo no simplemente era Ellie dependiendo de Joel o Joel salvando a Ellie más de una vez Ellie lo salvó y en este momento se demuestra exactamente la potencia que tiene Ellie como personaje las tramas de cada personaje de la Astor Fox es algo maravilloso las relaciones entre cada uno Joe con Tess, Joe con su hermano, Joe con Ellie la relación entre Joe, Ellie y Marlene después de jugar de la Astor Fox hasta el final más de una vez uno siempre se plantea si la decisión que Joe tomó al final sería la adecuada para solucionar el problema que estaba pasando la humanidad en dicho momento en el juego pero Joel ya experimentó lo que se siente la pérdida de una hija y por muy egoísta que suene creo que todos haríamos lo mismo y salvaríamos a Ellie definitivamente en absoluto no me preocupa en nada lo que venga el siguiente juego estoy seguro de que Naughty Dog va a hacer un trabajo maravilloso o que hizo un trabajo maravilloso y nos va a sorprender a todos va a sacar un juego digno de aplausos, de premios, de lo que sea necesario The Last of Us Part II va a ser increíble no puedes parar esto si viste el video hasta aquí fue que te gusto, muchas gracias y no, este video no está hecho con PlayStation mucho menos simplemente soy yo que soy un fan de Astor Fox me pareció una muy buena idea lo que están haciendo con estos youtubers explicando sus experiencias durante el juego y pues en mi canal no existe ningún tipo de recompensas pero tú hagan en la bibliografía el link que he hecho en España para que vayas y lo sigas si están 10, 20, 50 personas que ven el video vayan y lo sigan y ellos si están haciendo un sorteo entre por ver muchos videos y los que comenten y esas cosas en la bibliografía está el video y vayan a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!